¡Suscríbete! Una consola con la que se juega, la Xbox One tiene aspiraciones más elevadas. Mañana sale a la venta en España la nueva consola de Microsoft con el objetivo de que sea valorada como un auténtico centro de entretenimiento, no un producto solo para jugadores a los que cuida bien la nueva consola. La Xbox One no apuesta como en la última 360 por un cuerpo pequeño y de cuidado diseño y opta por asegurar una buena refrigeración y funcionamiento sin problemas a base de una carcasa grande y donde las rejillas son las protagonistas. El diseño es bastante sencillo con una parte con acabado en brillo que no es tan curioso como el mate. La consola es discreta en ese apartado y no transmite personalidad. En cuanto a las conexiones, todas están en la parte trasera menos un puerto USB en el lateral. De esas conexiones hay una que sobresale por encima de todas, la entrada HDMI. Por ahí deberá entrar gran parte de las aspiraciones no relacionadas con el juego de esta consola, que no son pocas y con este puerto Microsoft crea el potencial. La nueva consola puede gustar más o menos, pero la puesta a Microsoft le funciona, pues no hemos detectado un calentamiento excesivo de la unidad de pruebas y mucho menos ruido en funcionamiento. Realmente sorprende lo silenciosa que es la One cuando está en marcha. También es bastante aparatoso Kinect 2, por lo que en el conjunto no parece el más indicado para tener en el salón, justo cuando en ese entorno se está buscándole ocupar el menos espacio posible. Para colmo, en este caso, no existe posibilidad de colocarla en posición vertical y la aparatosa fuente de alimentación externa sigue ahí para tristeza nuestra. Si que se ha cuidado más el diseño del mando de la nueva consola de los de Redmond. Está acabado en mate, sigue siendo muy cómodo de usar y es cierto que es prácticamente idéntica a la de la 360, pero con pequeños ajustes en casi todos los controles, que lo hacen un mejor mando, especialmente en el tacto, la respuesta, el recorrido e incluso la colocación de todos los controles, que evita activaciones por despiste. El mando ofrece una respuesta precisa, los gatillos han sido mejorados y nos han gustado especialmente los stick, con su nuevo diseño y el agarre reforzado en la zona donde ponemos los pulgares, para que los dedos no nos resbalen nada. Sin duda, el mejor mando que ha creado Microsoft. A nivel de rendimiento, la potencia más que suficiente se le supone en la nueva consola, y en ciertos juegos como el Forza, detalles de la luz o reflejos en el parabrisas se ven estupendos y son posibles solo con la nueva versión, pero ahora mismo no hay realmente diferencias palpables entre generaciones, y esto no es un fallo de la consola sino de los títulos y como estos aprovechan las posibilidades que tienen a su alcance, y todavía no lo han conseguido. Poner en marcha la nueva consola la primera vez es un proceso que nos ha parecido tedioso, sensación que se ha mantenido un tiempo con la configuración y el pequeño caos teóricamente ordenado de su interfaz, completamente volcada en una apariencia a lo Windows 8 y donde el exceso de información puede no gustar a todo el mundo. Para controlar esa interfaz contamos con el mando, que es la opción más cómoda y rápida, pero también podemos hacerlo con gestos y voz bajo la atenta mirada de un Kinect muy mejorado. El resultado es inconsistente, aunque ayuda a lidiar con la interfaz e ir directo al grano con un solo comando, pero no vemos por ahora ventajas en renunciar al control con el mando. Si acaso a la hora de realizar búsquedas, pero tampoco es que acierte mucho con nuestras instrucciones el control por voz. XBOX BING DAF PUNK XBOX Y LA INICIO Así que por ahora Kinect lo hace mejor con los juegos, respecto al que la empresa no le ha dado quizás la importancia adecuada en esta consola, aunque hay detalles que nos gustan y funcionan. También el ecosistema de servicios, especialmente relacionados con la televisión y el vídeo bajo demanda, aspira a ser protagonista, pero por ahora no podemos valorarlo adecuadamente por la escasez de los mismos. Aguantaremos hasta que vayan llegando cuerdos más que necesarios para darle valor a este apartado de la consola. Quizás también convenga aguantar para comprar este nuevo producto de Microsoft, más grande y silenciosa, con potencia de sobras y un accesorio como Kinect 2 prometedor, pero tanto en el rendimiento de juegos muy cerca de la anterior generación, como en todo lo demás que Microsoft quiere construir con su XBOX ONE, la sensación final es de que tenemos que esperar todavía un tiempo para que el salto merezca realmente la pena.